Amigos de Dovcast, acá les habla Carlos Tanco, parte del equipo de Brabasket junto a Martino Simani y a Miguel Ángel Dobrich. El motivo es saludarlos por el fin de año, el comienzo del próximo año y todo eso. A los creyentes de los dioses del básquetbol les aviso que nuestros dioses siempre velan por nosotros y cuidan de ese espacio sagrado de 28 por 15 metros con dos aros a 3 de los 5 de altura. Por eso hoy mismo, 31 de diciembre, hay 6 partidos de la NBA. Lo pueden ver, no queda bien socialmente, pero los acólitos de los dioses del básquetbol sabemos que no existe un lugar más feliz en la tierra que ese rectángulo de parquet con una pelota naranja picando. Por eso nuestra misión es evangelizar. El año que viene deberíamos hacer balconeras como la que hizo Sturla, que fue bárbaro con eso. Que tengan un feliz 2017 y sepan que estaremos acá en Dovcast, hablando de la NBA, la liga en la que todas las noches juegan los mejores jugadores del mejor deporte del mundo, el básquetbol. Hasta la próxima. Quiero tener la oportunidad de decirle un feliz fin de año, pero sobre todo un feliz año nuevo, ¿verdad? Porque bueno, el año ya termina, ahora sí que un feliz año nuevo para todos los escuchas de Debshed y todos los escuchas de Dovcast. Quiero compartirlo con mi compañero Miguel Ángel Dobrich, compañero de Debshed, y también mandarle saludos, bueno, al Miguel Ángel Dobrich de Montevideo No, ¿por qué no? A Carlitos, a todos nuestros compañeros de Dovcast, que tengan ellos y sus oyentes y nuestros oyentes y los oyentes compartidos un gran 2017. No sé si querés agregar algo, Miguel. Bueno, me voy a desdoblar y voy a desearles un excelente 2017 en nombre del Miguel Ángel Dobrich de Montevideo No, y en nombre de quienes hablan ahora, el Miguel Ángel Dobrich de Debshed. Feliz 2017, si manejan, no tomen, che, cuídense. Y por última vez, confort y arbitrariedad.